Música 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 Ahora todo está pendiente de ella Tiene que copiarle el piquete y su flow Envidiada por ser de la más bella Porque para seducirlo ella tiene el don Siempre venía Se va de noche y vuelve de día Nunca sola, siempre con los míos Mirador es la forma que la mira, ¿por qué? Música La pepe tenemos el control De la disco tenemos el control Vamos para la calle, cobre un matador Y nos volvimos a casa Hasta que salga el sol La pepe tenemos el control De la disco tenemos el control Vamos para la calle, cobre un matador Y nos volvimos a casa Hasta que salga el sol Llega la que mata, sé que te encanta No me trates con la santa si ya sabes de que trata Te uso real, ese pepe de revanche Papi, no lo niegues porque se te ve en la cara Que te calientas como un movimiento Eso que te fascina cuando estamos en el momento Cuando no te veo, siento caliente Pero llega la noche y se me borra ese recuerdo ¿Por qué te preocupes si no soy tu batalla? Solo contigo la noche se arrebatan Necesito que nadie me cuide Que tengo control, que tampoco se te olvide Y aquí tenemos el control De la disco tenemos el control Vamos para la calle con un matador Y nos volvemos a casa hasta que salga el sol Y aquí tenemos el control De la disco tenemos el control Vamos para la calle con un matador Y nos volvemos a casa hasta que salga el sol La religión tiene el control Y el baile lo descontrola Se le rompe esta rima, se anima Ella sola, chapa, chapa y chapeadora Esa mirada se hace pintadora Quiero tenerla pa' mi suelo a sola Me dice que no para y que la pegue a la pared Quiero que la castigue y que la enseñe como es Voy a ponerte a moper Ese toto hasta hacérselo yo creer Y a tirarte aguaventita en tu carita lucifero Ella sabe de número que manejo Cara de baby con la tonta como un viejo Estamos de festejo que quiero darte y no aconsejo Sienta al espejo pa' que me a tu reflejo Ando navegando en mi automóvil como un viejo Salen pa' la calle con los matados Y no vuelven a casa hasta que salga el sol Sienta al espejo pa' que me a tu reflejo Sienta al espejo pa' que me a tu reflejo La multi enorme duraura